El vicepresidente de la república junto a otros representantes de instituciones de estado dieron la bienvenida al barco Logos Hub, el cual es conocido como la librería flotante más grande del mundo. Darles la bienvenida a El Salvador. A este país pequeño pero grande de corazón. Nuestro país es pequeño territorialmente pero encantador. Tenemos un clima impresionante. Tenemos un gran clima. Ni tan caliente ni tan frío es un clima perfecto. No tan caliente ni tan caliente. Es perfecto. Por eso estoy acá. Porque creo que este sueño vale la pena para el mundo. Creo que este sueño es valiente para el mundo. Señor director, te saludo. A los subdirectores también. A su apreciada esposa. Estimado capitán, bienvenido a su casa. Director, a su casa aquí, El Salvador. Parte de la tripulación compartió más detalles de este barco que ha visitado más de 100 países. Estamos hasta el 23 de octubre. Estamos solo 5 días aquí en Acajutla. Y después nos vamos a la unión por más o menos 2, 3 semanas. Y bueno, estamos abiertos aquí en Acajutla de 2 de la tarde a 7 de la noche. Somos alrededor de 400 personas de más de 65 países diferentes. Alrededor de todo el mundo. Este barco cuenta con más de 60 nacionalidades. Y es una expresión auténtica de entendimiento internacional y de buena voluntad. ¿Quieres entregarles esto? Yo me gustaría compartirlo con los directores, por favor. ¿Para que se lo lleve? Que lo puedas llevar conmigo. Como parte de nuestro corazón. Como parte de nuestro corazón. Escuchéamelo. Me encantado de recibir el restaurante. El capitán de Logos Hub se mostró satisfecho y emocionado de llegar al país y poder compartir con la gente de Acajutla toda esta historia. Es un privilegio recibirlos hoy. A bordo de Logos Hub en esta ocasión especial. Les traigo saludos de toda nuestra tripulación voluntaria. 374 Representando 64 naciones. Luego del corte de cinta de bienvenida, se aperturó la biblioteca en donde se encuentran miles de obras. Podemos encontrar libros infantiles, libros espirituales. También podemos encontrar libros de referencia, como de mecánica. Y contamos con una variedad de libros en inglés y en español. También hay pequeños souvenirs, como llaveros, notitas, libros de notitas. Y todo eso para toda la familia. Ese es el objetivo del barco Logos Hub. Que los precios sean accesibles para todos. Invitados a la llegada del Logos Hub, compartieron su experiencia y mencionaron en qué contribuye la llegada de este barco al país. Hay mucha enseñanza. Hay Biblias para niños, Biblias para adultos. Hay valores cristianos. Este es un barco cristiano. Y eso es lo fundamental. Los voluntarios son motivados por su fe personal y se esfuerzan para marcar una diferencia en la vida de las personas que conocen en los puertos alrededor del mundo. Adriana Andino, TBS Noticias. ¿Qué mejor presente que otorgarle? El 10 box. ¿Qué unos libros de nuestra librería? Gracias. Gracias.